Cuantos besos, atrasados, demorados, y que ganas de tenerte en mis brazos Enriagarnos de recuerdos tan lejanos Hoy quiero que me mires, oh, oh, hoy quiero, hoy quiero que te dejes llevar por un momento Sabes bien que yo te veo bailando al sol y digo Mueve tu cintura, que rico, muévete nena, hoy quiero Hoy quiero que me digas que sí, si no, desespero Ya dibujé tu nombre en la arena y aquí te espero Sabes bien que se acelera mi corazón contigo Y otra vez te estoy bailando al ritmo de tus vestidos Hoy quiero que me mires, hoy quiero que me vengas a buscar Yo quiero estar junto a ti y ya no te pido más Hoy quiero que me mires, yo quiero ver tus ojos brillar Cuando te acercas así, yo veo el cielo y el mar Hoy quiero que me mires, oh, oh, hoy quiero Hoy quiero que te animes a darme del cielo entero Sabes bien, con una coca bailando al sol te miro Y en la suela es mi hermosura, sí ¿Cómo quieres? Dame tu frescura aquí Hoy quiero Hoy quiero que me mires, hoy quiero que me vengas a buscar Yo quiero estar junto a ti y ya no te pido más Hoy quiero que me mires, yo quiero ver tus ojos brillar Cuando te acercas así, yo veo el cielo y el mar Quiero gozarte suavemente como una brisa del mar Me miro al espejo y allí estoy Ese sé que veo, el que soy En donde me encuentro, a donde voy A quien reconozco y quien está hoy Me miro y la veo, aquí está Es esa que llega y se va A quien ama ahora, a quien amará Es mía o de otro, por quien llorará No vengas, no sueñes, no sufras, no sientas No soy lo que quieres, ni soy lo que esperas No digas que miento No ves lo que siento No vuelvas, no hay tiempo No me ames, lo siento Mi amor Y soy ese espejo que no ves Que muestra tal vez mi realidad No busques al otro, el otro no está Soy yo el que te mira, soy yo el que buscas No vengas, no sueñes, no sufras, no sientas No soy lo que quieres, ni soy lo que esperas No digas, no digas que miento No ves lo que siento No vuelvas, no hay tiempo No me ames, lo siento Mi amor No soy lo que quieres, ni soy lo que esperas No digas que miento No ves lo que siento No vuelvas, no hay tiempo No me ames, lo siento Hay un lugar al que me voy Cuando estoy triste Es un lugar dentro de mí Que nunca viste Me lo inventé Me lo inventé Para sentir que me quisiste Es un lugar al que me voy Cuando estoy triste Y si te vas También me voy Y si no estás Tampoco estoy Y nada importa Nada sirve Nada vale Nada queda Sin tu amor ¿Te animas? Obvio A mí me gusta la milanesa Y a vos, flaquita, te hago hamburguesa Si a vos te gustan las hamburguesas No me hagas falsas promesas Yo te prometo el oro y el moro Vení ahora Y busqué este tesoro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!